Sí, la morgue es una demanda muy importante de la comunidad de Comodoro. Ustedes han sido testigos y muchas veces han tomado notas de muchos grupos solicitando que la morgue estuviera en condiciones. Ustedes saben que hemos tenido muchos años un servicio que no estaba adecuado, con unas geladeras que no funcionaban. Y la verdad que después de tanto tiempo, de tantas insistencias, incluso en legislatura, estemos inaugurando una obra que nos va a permitir dignamente despedir o depositar a nuestros óbitos. Es muy importante, es un espacio muy sensible para la comunidad porque es el último adiós. Y así como uno vive dignamente, tiene que poder morir dignamente. Y corresponde no solamente para las personas que están en esas circunstancias, sino también para los trabajadores del servicio de anatomía patológica, que la verdad que estaban trabajando en condiciones muy infrahumanas. ¿Cuáles son esas características que tendría esta nueva morgue? La morgue va a tener seis cámaras y una de ellas para hiperobesos, que es una demanda que había en la ciudad que no existía. Y además va a tener un ámbito de recepción de las personas que trasladan y del retiro, que no estaban. Y el servicio de anatomía patológica ha decidido imponer el nombre del servicio del doctor Alberto Poretti, que también es un reconocimiento que se le hace, porque el doctor Poretti, además de haber sido director de este hospital durante la gesta de Malvinas, ha sido quien trasladó la morgue de lo que era la vieja guardia a este espacio físico y el que armó ese servicio de anatomía. ¡Gracias!